Música Música Todo es mentira, mentira, mentira Hasta los barcos, el cielo y la vida Todo es mentira, mentira, mentira Hasta los vientos, la fuente y la risa Solo tu mirar me hace llorar Y suerte que no tenga otros labios que besar Música Todo es mentira, mentira, mentira Hasta la calle, los huesos y la muerte Todo es mentira, mentira, mentira Hasta el domingo, los ciegos y la suerte Solo tu mirar me hace llorar Y suerte que no tenga otros labios que besar Mentira, mentira, mentira Todo es mentira Todo es mentira, mentira, mentira Hasta los barcos, el cielo y la vida Todo es mentira, mentira, mentira Hasta los vientos, la fuente y la risa Solo tu mirar me hace llorar Y suerte que no tenga otros labios que besar Música Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias.